Voy yo para todos. Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. Mano arriba, mano arriba, mano arriba. En tres, dos, uno, tiempo. Qué lástima cifra que te toca justo batallar conmigo. Yo no quería, tú tampoco, pero yo te obligo. Ocho por ocho me dice este amigo. Me trabaste, no me equivocaste, pues sigo contigo. Como te decía, tú no tienes contenido. Qué muy mala suerte que te toque conmigo. Yo gané en tu ciudad un evento competitivo. En cambio tú en mi ciudad no ganas ni un colectivo. El perno ha seguido Pura, lo que dice, pa' ser sincero. Se fue a Pura, lo invité a este compañero. Yo en Pura lo he invitado a ese rapero. Y agradece que por mí comiste ese mes entero. Oye, loco, ¿cómo quieres? No pliego. Dicen que bueno, pero saben los minutos del juego. Oye, tú eres malo, te lo explico dentro de este juego. Tú vas a perder conmigo y luego perderé mi miedo. Y luego perderás tu miedo. Si tu miedo te controla, solo es tu falta de huevos. Así dicen que quieren que hagan muy raperos nuevos. Pues que rapeen muy bien y no rapeen de un juego. No estés hablando de Pura. Y tampoco me estés hablando de esa basura. Que sí comí con eso, yo comí con 800. Pero gracias a eso tuviste lleno tu evento. Yo no hice que no puede conmigo. Y este novato va arriba. Sabe que con la clima yo lo reclato. Hoy día yo mando a ese rapero novato. Este dice que es un juego. Tiene cifra en tu zapato. Donde si me ha detendido, sincero. Lo digo por todo y es toro y compañero. Pero ¿por qué si este duele a perro? Ya me di cuenta que hay una serpiente dentro de este compañero. Dentro de este compañero que me hablas. Oye, vaya, tú eres una mierda, tú eres una paria. Y por eso yo te digo a ti, oye, secundaria. Una cifra no basta para una mente millonaria. Loco, loco, no te pegues. Yo quiero que todos sientan energía y level. El problema no es conmigo. Lo viviste, bebé. Se impidan contigo. No, el problema son ustedes. Loco, loco. También me acerco dentro de la realeza. Mano, arriba. Sabe que yo soy la sorpresa. Es millonario porque tiene su empresa. Pero se encuentra muy pobre dentro de su cabeza. Oye, ¿cómo quieres joder, mi broda? Dice que es muy bueno, pero sabe que se deudora. Loco, no puedes ganarme en el destino. Cifra en la capital. No va por un buen camino. Ya lo vieron, así frae está rapeando con Necroz. Pero lo único que no puede imitar es Lebe Dios. Ahora no sé qué le pasa, que rapean como Necroz. Que me admiran tanto, que me quieren imitar la voz. Oh, shit. ¿Qué te pasa? Hijo de puta, yo respeto, amenaza. A partir de hoy vuelvo a tomar esta plaza. No vuelvo a dejar que nadie falte, respeto a mi casa. No me falte a mi casa, dice Teclama. No puede conmigo, dentro de su fama. Hoy día si se jode esta dama. Habla de casa. Porque cuando llega el primo, otro le invita a la cama. Loco, dime dónde va. Así, tú sabes que este bueno, porque sabes que tengo la voz. Hay una réplica, no has ganado tú en esta voz. Porque cuando come uno, siempre comen esos dos. Tiempo, fuerte las palmas para Cifra y Necroz. Decisión del jurado. A la cuenta de tres, dos, uno. Necroz. 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 Fuerte las palmas para Cifra.